Aunque desterrado, lejos de los suyos y de su hogar, Rodrigo inició una etapa de reconquista. Reyes y reyezuelos se rendían a su implacable avance. Fue en aquel entonces cuando Rodrigo empezó a ser llamado por los almorávides como el Cid. El Señor. Fue en el suyo, la sensación es tuyo, la voz salud. Rodrigo ordenaba a sus hombres que todos los reinos, castillos y cofres fueran puestos a disposición de su único rey, el rey de Castilla, Alfonso VI. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!